... Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Señor Intendente, bachi, más fácil. Un gusto estar nuevamente aquí. Cada uno de los intendentes, presidentes comunales. Querido Gobernador de Córdoba, amigo Juan, Juan, Maximiliano, Martín, cada uno de los legisladores nacionales y legisladoras nacionales que nos están acompañando, legisladores provinciales, señora Vicegobernadora electa. La verdad que es un momento muy especial. Es un momento... Juan hablaba claramente de las señales y de lo que significan las políticas de Estado. Y aquí hay uno de los tantos ejemplos en los que nuestras provincias han sabido sostener con el tiempo. Una región centro que arrancó con Obey, con Mestre, con Busti, en un acto de clara manifestación de elegir con quienes queríamos conformar una región y no una imposición de cómo se dividían desde Buenos Aires las regiones en el país. Cada una de esas acciones fue generando hechos, trabajos, integración y acercamiento entre los funcionarios de los distintos gobiernos. que no tenemos una obra de características interprovinciales de magnitud como la que comenzamos hoy. Y creo que en todo eso uno quiere reconocer a quienes fueron sembrando esos vínculos, sembrando esos lazos, acercando ideas de cómo aprovechar los esfuerzos de una provincia sumándolos a los de otra. Que la división geográfica, política, muchos de nuestros pueblos vecinos la tenían caída hace muchísimos años. Pero muchas veces en lo administrativo, en lo formal, en cómo se piensa una obra, siempre llegaba hasta casi el límite. Lugares que no se conectaban por pocos kilómetros, porque bueno, ya no era, o hasta allí era donde se podía llegar. La gente que utilizaba, como podía en muchos casos, cambiando domicilio. Y aquí es uno de los agradecimientos del trabajo que se aceleró y fuerte, y particularmente en la pandemia. Juan, cuando conversamos lo de Frontera y San Francisco. Gente que cambiaba domicilio para poder ser atendido en el Hospital de Córdoba. Jubilados, para la misma situación, cambiando domicilios. Ponerse por sobre todas estas cosas y pensar en obras de magnitud, creo que es lo que marca el día de hoy. Cuando seguramente empezaron las discusiones y la idea de cómo Córdoba podía tener agua, cómo eso le podía servir a Santa Fe, hubo distintas instancias. Desde un primer acta acuerdo del exgobernador Bonfatti, hasta después, la confirmación del acuerdo interprovincial que la legislatura convirtió en ley y sobre el cual trabajamos desde el primer día en la búsqueda de ese financiamiento. Viajamos antes de asumir a Kuwait, llevando las expectativas de contar con financiamiento para esta obra, para esta obra, materializar el cumplimiento de todas las instancias que se venían dando, formalizar esa presentación con el aval técnico del fondo y aquí quiero hacer un especial reconocimiento. Hemos tenido grandes equipos, Juan. A nuestra ministra, Silvina Frana y todo su equipo, a Fabián y todo su equipo en Córdoba, a los integrantes de las unidades ejecutoras conformadas después, son los equipos que le dieron la solidez técnica para obtener el financiamiento de este primer bloque y aquí vienen también reconocimientos importantes. Desde el inicio de los vínculos del financiamiento con Kuwait, primera de las instancias con los países árabes, nuestras provincias han cumplido todos y cada uno de sus compromisos, todos y cada uno de sus compromisos, lo que ha generado un vínculo estable, lo que ha generado un nivel de confianza que nos permite hoy estar encarando obras en forma conjunta. Hasta aquí había obras en Córdoba u obras en Santa Fe financiadas por estos fondos. Aquí aparece frente a la confianza generada en años la posibilidad de algo conjunto. Estamos cerrando una etapa que requirió de los ajustes técnicos, del acuerdo de financiamiento, de la aprobación de las legislaturas en ambas provincias y después de la instancia final del gobierno nacional como garante final para esta operación. Y ahora hay que comenzar. La firma es lo que le da el acta de formal inicio y comenzaremos con estas obras con la garantía de tener uno de los financiamientos más bajos que existen. Algunos preguntan si ese financiamiento existe y es así tasas de 3% plazos de gracia de 4 y a pagar entre 25 y 30 años. ¡Gracias!